Te juro que me enamoré de ti No creíste en mí y te fuiste con ella Y te confieso que mucho sufrí y no podías entender lo que pasaba Y apenas Ayer le di fin al diario de tu vida y mi vida Y hoy vienes a decir que estás arrepentida Que te perdoné Y yo lo siento mi amor pero llegaste tarde Otra mi vida llegó y ella se supo amarme Y perdona no pretendo herirte con los dedos De mis palabras Sabías Wilson Ellos En tu ausencia y en mi soledad Ella una luz llegara cansaba que eras tú Y la tristeza me hizo acompañar mientras veía la luz que se alejaba Tú no eras Y ayer fue el último capítulo de nuestra novela Tú no fuiste la protagonista, tú fuiste la mala Y yo lo siento mi amor pero llegaste tarde Y yo lo siento mi amor pero llegaste tarde Otra mi vida llegó y ella se supo amarme Y perdona no pretendo herirte con los dedos Y perdona no pretendo herirte con los dedos Y yo lo siento mi amor pero llegaste tarde Y yo lo siento mi amor pero llegaste tarde Amarme Y perdona no pretendo herirte con los dedos De mis palabras 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 Gracias.